Buenas noches a todos y bienvenidos. Estoy muy entusiasmada acerca de esta semana y estoy honrada de estar aquí con todos ustedes. Y voy a comenzar con una canción que se llama Adentrando a lo Místico y Marina va a leer la primera parte de la canción en español. Voy a leer el principio de la canción en español y dice Elevados en tu gracia en este hermoso lugar de rodillas oramos sin palabras para decir Caminamos hacia lo místico Mano en mano, entregados a lo místico En una ola de amor nos paramos Hemos alcanzado el cielo Dios, estamos aquí Hemos alcanzado el cielo La única mente está en todas partes Gracias Thank you Sounds so beautiful in Spanish Soaring in your grace In this beautiful place In this beautiful place We walk into the mystic We walk into the mystic We walk into the mystic Hand in hand Surrender into the mystic We walk into the mystic On a wave of love we stand We have reached heaven We have reached heaven We have reached heaven We have reached heaven The one mind is everywhere The one mind is everywhere We be everything we are Everything we are Oh, God, we've come so far We walk into the mystic Hand in hand Surrender into the mystic On a wave of love we stand We have reached heaven God, we are here We have reached heaven The one mind is everywhere Into the mystic We enter in light Into the mystic With hearts open Wide heaven is here God, we long to share The mystical state of mind The mystical state of mind Into the mystic We walk Into the mystic We walk Into the mystic Expansion Of love Flying Like a dove Our white wings We spread We spread It's just as You said We walk Into the mystic Hand in hand Hand in hand Surrender into the mystic On a wave of love we stand We have reached heaven God, we are here We have reached heaven Heaven, the one mind is everywhere We are everywhere We are everywhere Thank you Thank you Thank you, Svaba Some of you will be here for four days and some for seven Some of you will be here for four days and some for seven But both are long stretches of time to really deepen your spiritual practice And it gives you like a momentum or an energy to be practicing together So we want you to feel very relaxed and at home Mi casa, su casa And also we want you to feel free to raise any topic or issue that is important to you Because above all, we want this to be very practical for you Sometimes you may come and feel relaxed Then some questions and curiosities start to come to mind You may even surprise you You may say Ah, I was always wondering about this I am going to ask this I am going to ask this Yes Because we want to go from the principles and the teachings to the practical application Because we want to go from the principles and the teachings to the practical application And I think you will notice that sometimes you may have a question and someone else may ask your question Or sometimes the Spirit begins to speak through us and then lots of questions get answered in one answer But then more questions come Like another layer that is down under the bottom Yes So it is important to feel the freedom to ask your questions because that gives you a sense of openness in your mind and the structure of our retreat is that we will have sessions in the morning that will be live streamed across Latin America and parts of the world but generally we focus on our attention and the questions of those here in the room because the live stream has a chat and people type in many, many questions and sometimes we will come together and try to address those on live streams at a later date and sometimes we will try to answer those on live stream at a later date so if you leave the retreat and you feel like there is a question that you still didn't get to ask don't worry there will be lots of opportunities yes we are actually doing a 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 o o o a a prácticas, o podemos tener un baile y puede haber un momento en que tengamos una película muy lenta después de un día muy completo y sentimos que la grupo realmente necesita descansar en la tarde. Y sentimos que las personas tienen que descansar en la tarde, seremos muy intuitivos entonces con todo el retiro en el día a día y en el día de apertura esta noche nos encantaría saber de ustedes porque no realmente planeamos estos retiros, esperamos a ver lo que es importante a ustedes. Nos gusta escuchar cuál es la oración de su corazón, cuáles son las preocupaciones que tienen en su mente y luego la forma que la semana va con las sesiones y las películas y las sesiones de la tarde y las sesiones de la tarde. Todas provienen de la oración que ustedes tienen en su corazón. Entonces, no sabemos cómo Jesús va a realizar la semana, pero sabemos que será muy sanadora. Bienvenidos a Chapala y a nuestro hogar. Como dijo David, esta semana es una semana para que nosotros estemos juntos y realmente unirnos en la confianza que la forma en que la semana se desenvuelva va a ser la respuesta a nuestra oración. Y esa es la actitud con la cual nosotros queremos vivir nuestra vida. El Espíritu realmente sabe cuál es la oración de nuestro corazón. Y nos está dando respuestas todo el tiempo. Y es realmente nuestro deseo recibir la respuesta. La cual la va a traer a nuestra conciencia. Y yo estaba leyendo la lección de esta mañana. El deseo que haya luz. Me la estaba leyendo a mí misma. Y es una lección muy larga. Y noté que al final mi voz se volvía más alta y más alta y más alta. Y yo sentía, wow, ¿de dónde viene esta fuerza? Y creo que es de reconocer que nuestra voluntad y la voluntad de Dios es la misma. Y yo sentía que este es el día en el que comenzamos el retiro de siete días. Y quiero realmente unirme con todos ustedes en esta confianza. Y en esa confianza nos vamos a relajar juntos. Y dejar que el Espíritu Santo nos dé la respuesta. Y simplemente ser testigo de los milagros que simplemente van a suceder. Y es muy importante que todos nosotros entremos en contacto con la oración de nuestro corazón. Y creo que esta noche queremos dedicar tiempo para eso. Para que podamos tomarnos un tiempo para conectarnos con ella y con todos nosotros. Sí, nuestra oración es realmente una vida de oración. Así que nosotros no intentamos estructurarnos en el tiempo. y en las actividades y roles. Pero como comunidad, oramos juntos y oramos a que se nos muestre. Y de esta forma nos damos cuenta que no respondemos y reaccionamos al mundo. Estamos activando nuestra voluntad de extender el amor y la luz al mundo y hacia los otros. Y a medida que hacemos eso, nos damos cuenta de que estamos siendo guiados. No siempre tienes que escuchar palabras cuando estás siendo guiado. Puedes simplemente sentir que tienes que ir a algún lugar o hacer algo. Y sientes que todo fluye muy fácilmente. Y luego te sientes más natural con ella. Así que empiezas a sentir que estás viviendo de oración y no estás aquí solo para resolver problemas. Porque el ego ha generado muchos problemas todos los días. Y si pones tu energía para tratar de resolver esos problemas, vas a tener un nuevo set de problemas el día siguiente. Y luego si haces esto día tras día, empiezas a sentirse aburrido o empiezas a sentir frustrado. Y luego si continúa por meses y años, puedes comenzar a sentirse deprimido. ¿Cuál es el punto de todo este sufrir? Pero el Espíritu no quiere que sufrimos. El Espíritu no quiere que nos atrapemos en el drama. Siempre peleando contra algo o peleando por algo. Siempre peleando con alguien o para algo. Pero en vez de que nuestros días sean como el sol, muy natural. Y Jesús nos dice que cada día puede ser tan fácil como respirar. cuando las cosas nos suceden de forma muy natural. Y fluimos a través del día a través de estos sentimientos que tenemos. Y luego nos sentimos muy plenos y tenemos un lindo descanso a la noche. Así que para mí, eso fue el regalo más grande. Realmente poder escuchar y seguir la guía. Y no tener mi día tan planeado que el Espíritu no tiene lugar para adentrarse. Se requiere de fe ser espontáneo. Porque se puede sentir como lo desconocido. Porque muchas veces las personas quieren sus días y semanas planeados en un orden. Pero podemos ver con lo que está sucediendo en el planeta ahora mismo. Que si ese es tu objetivo, planear el futuro, puedes sentir mucho estrés. Se siente que cada día el mundo gira más rápido y más rápido. Más dramas, más anuncios. Las personas están pegadas a la televisión o a la Internet. No tienen tiempo para meditar o orar. No tienen tiempo para meditar o orar. Siempre dicen, no, me voy a perder algo en el noticiero. Y luego se empieza a sentir muy loco. Pero si vives una vida en oración, estas cosas no están en el frente de tu mente. Una amiga me llamó ayer y ella tenía miedo de una amiga que estaba en Europa. y yo le dije, bueno, tu amiga está en un retiro en silencio. Su teléfono está apagado, no tiene acceso a la computadora, está en un retiro en silencio. Ella no tiene ni idea de qué ha sucedido en la última semana. Entonces, estás preocupando por ella y ella ni siquiera sabe por qué estás preocupando por ella. Y luego ella dijo, pero no va a poder volver a Estados Unidos al final de su viaje. Le dije, sí, sí va a poder, ella es ciudadana de Estados Unidos, entonces va a poder tener su ticket y regresar. Y entonces esa mujer dijo, ¿qué? Entonces yo inventé toda esta historia en mi mente, que mi amiga estaba en peligro, que mi amiga no iba a poder volver a su hogar, y nada de todo eso está sucediendo. Y yo le dije, sí, lo sé, es solo una historia. Pero cuando vives una vida en oración, realmente no buscas por historias. Estás confiando que todo se está desarrollando como se debe de desarrollarse, que el Espíritu está en cargo, siempre recibimos exactamente lo que necesitamos, y todos estamos aprendiendo a confiar, y extender el amor y la luz en nuestro corazón, y ayudar a que el mundo brille para nosotros y para todos. y luego respiramos, y decimos, sí, sí, eso es. Sí, sí, sí. Así que esta noche, en realidad, tenemos un micrófono, y nos gustaría saber de ustedes. díganos qué está en su corazón, díganos si hay algo por lo cual ustedes están orando para este retiro, para poder unirnos en esa oración, y orar a que recibas la iluminación y la claridad que está llamando. Y si hay temas o tópicos que les gustaría que sean mencionados, díganos acerca de esos, porque cuando oramos, qué película ver a la noche, así es como surgen las películas. Son realmente una respuesta a su oración. Y no sabemos en adelantado cuál será la película. Muchas veces estamos realmente sorprendidos, pero la escuchamos juntos, escuchamos cuál será la película. Y muchas de nuestras películas tienen subtítulos en español, pero si escuchamos una en el almuerzo, podemos descargar los subtítulos. para el momento que lo veamos a la noche, ya lo tendremos. Sí. Así que tenemos un micrófono aquí, y estamos abiertos a escuchar lo que hay en su corazón. Hola. Hola. Mi nombre es Gaby. Y bueno, estoy muy emocionada de estar aquí. Con todos. Y mi oración es rendirme al amor. No tener miedo al amor. Y extender ese amor a través de cada una de mis relaciones. Y extender ese amor a través de cada una de mis relaciones. Los temas que me encantaría compartir son la confianza, escuchar la guía, la fe, y esa fortaleza y la fuerza que me dé el Espíritu Santo para que mi oración siga siendo la misma. No tener miedo al amor. Gracias. 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 Gracias, Gabi. Eso es hermoso. Gracias, Javi. Eso fue hermoso. Buenas tardes. Mi nombre es Cruz Nélida. Buenas tardes. Mi nombre es Cruz Nélida. Buenas tardes. Buenas tardes. Le doy gracias a todos por tener la dicha y la felicidad hoy. Por estar en este lugar maravilloso. Mi pensamiento en este momento es el amor. Yo siento que mi corazón, y tengo muchos años, trabajando a través del amor. Estoy casi dos años en el curso de milagros y esto me hizo entender y encontré la verdad que es Dios la luz que hay en mí pero necesito en momentos estar fuerte cuando el Señor Ego me ataca. Entonces, quiero tener una guía que fortalezca mi mente en los momentos de confusión. Y tengo preguntas acerca del Ego y de la autoestima que la semana pasada estuvimos en una reunión del curso de milagros y tocamos todos los temas y todo mundo tenemos opiniones la respeto pero hoy cuando llegué aquí le pregunté al Espíritu Santo traía esas preguntas para hacer y me respondió simplemente es una ilusión. Simplemente es una ilusión. Gracias. 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 Hola, mi nombre es Eugenia. Hola, mi nombre es Eugenia. Ya los conocía. Y me encanta verlos nuevamente porque los conocía en YouTube todos los días a Marina también y me encanta su sonrisa. Pues mi corazón está emocionado. muy emocionado. agradecido. muy agradecido. Y creo que sé que lo que tengo que hacer es perdonarme para después saber que es el verdadero amor que es el verdadero amor he traído esta pregunta últimamente y creo que lo que yo consideraba amor no tiene nada que ver con el amor real pero le pregunté a Jesús y por medio del curso me dijo tu labor no es saber que es el amor el amor ya eres sino quitar las barreras tu trabajo no es entender lo que es amor el amor es lo que eres solo tienes que retirar los bloques entonces fue una respuesta que yo dije es como David dice Jesús me habló y esa fue una respuesta como David dice Jesús habló conmigo y la verdad estoy encantada, emocionada mi corazón está muy hambriento de expandir el amor y qué me gustaría preguntar y que me ayudaran quizás es cómo soltar esta parte que me mantiene ahí atada a la ilusión la parte laboral que a lo mejor muchos años fue la ilusión que me sacó adelante qué debo hacer en mi trabajo qué debo hacer en mi trabajo qué debo hacer en mi trabajo gracias 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 hola mi nombre es Minerva mi nombre es Minerva y estoy muy emocionada y estoy muy emocionada mi oración para este retiro es realmente el perdón de sentirme desvalorizada por muchos años y ya no me quiero sentir víctima y no me quiero sentir como que yo soy tan buena persona y el otro es muy malo realmente quiero perdonar eso y ya no me quiero sentir víctima gracias 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 hola soy Carmen estoy feliz de estar aquí estoy muy feliz de estar aquí muchas gracias yo también ya los conozco muy bien ya los conozco muy bien ya los conozco muy bien hace un mes que me compartieron por primera vez escuché a David y bueno no he dejado de ver sus videos durante este mes pues estoy muy feliz y me siento muy agradecida de estar aquí quiero bueno en una ocasión escuché que decían como que iban a hacer los videos en línea y así pues porque realmente pues no importa ¿no? en donde estemos y no podemos estar conectados pero sí quiero compartirles que en cuanto entré a este cuarto en esta habitación bueno antes practiqué muchos bueno no muchos años pero seis años una técnica de meditación que se llama Satnam Razaya before a few years ago I started studying a technique of meditation that is called Satnam Razaya es meditación profunda bueno Satnam Razaya quiere decir sanación por medio de Dios Satnam Razaya significa healing through God y cuando entré aquí se sintió un espacio o sea se siente Shunya como un espacio abierto sanador precioso se siente realmente una conexión un amor o sea se siente abierto el espacio el espacio se siente abierto y pues está hermoso estar aquí o sea no sé qué tiene que ver con estar no estar lo que sea no sé si tenemos que estar aquí o no estar aquí no sé pero se siente muy bonito pero se siente hermoso y bueno y a mí me gustaría mi oración mi oración como que a veces siento que me como que me estanco a lo mejor o me engancho un poco o estoy trabajando al respecto de las relaciones o estoy trabajando al respecto de las relaciones Relación Santa las relaciones para más específicas en la página 400 del curso de milagros o 404 o algo así por ahí habla de la relación que ha sanado y yo he pasado por un proceso en donde con mi ex pareja en donde creo que hemos vivido ese proceso creo que hemos vivido ese proceso y estamos en una parte en donde es como decidir realmente si nos separamos o no y estamos en una parte donde tenemos que decidir si nos separamos o no y en este proceso conocí a un hombre fabuloso y entonces siento que sí ya sanó esa relación porque la siento así amor incondicional divino entonces o sea no sé si pues el ego quiere que lo que pero no es que es precioso no sé si es fluido o sea estoy como que hay algo que 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 como como saber si estoy queriéndome agarrar a algo ajá porque lo leí y entonces quiero decir no donde sea porque vi tu video que te viniste de Australia ajá pero entonces dije si podemos estar o sea porque podemos estar felices y bien y en donde sea no importa en donde por qué buscar un lugar o una relación que a lo mejor me gusta más lo que me habla lo que escucho me conecto más puedo hacer eso está bien o mirarlas o es como pues es el ego no es el ego es como es este ego o no es el ego por ahí va es como alrededor gracias 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 es una cuestión de guía eso también es difícil creer que en realidad Jesús está en cargo de nuestras relaciones y creemos que tenemos control pero eso hace reír a los ángeles ríos creemos que elegimos a nuestras parejas como cuando vamos al supermercado elegimos una fruta pero es parte de un plan mayor sí pero hablaremos sobre todo eso y muchas gracias por compartir tus sentimientos acerca de este cuarto y muchas gracias por compartir tus sentimientos acerca de este cuarto porque este cuarto se llama el halo y el halo es como un círculo de luz alrededor tuyo y hoy aprendí otra palabra para halo que es corona que es corona así que yo estaba como ok gracias esa es una interpretación hermosa el Espíritu nos está diciendo sí sí así que así que ser feliz bueno creo que eso es una gran distracción las relaciones pero para mí ahora es el cuerpo todavía estoy lidiando con la enfermedad de sarcoma y es muy interesante cuando me puedo decir conmigo con toda convicción no soy un cuerpo soy como Dios me creó siento tanta paz y me siento muy ligera y me siento muy ligera pero sin embargo hay síntomas en el cuerpo que se sienten muy real tengo que prestar atención tengo que ir al baño a cada hora o si no habría un accidente ahora el colon es como una distracción enorme una distracción enorme una distracción enorme y no es acerca de mi confianza confío completamente que el lugar está escrito así que yo tal vez disfrutar mientras puedo mi día un día feliz pero voy de lugar a lugar no puedo mantenerme sosteniendo el espacio no puedo el cuerpo es muy grueso y yo estoy ofreciendo entregando todo lo que veo al Espíritu Santo todo lo que encuentro yo le entrego cosas grandes le entrego todo todo lo que veo pero cualquier puntera acerca de cómo mantenerme cómo sobrepasar esta distracción estaría muy agradecida gracias gracias una pequeña cosa que escuché hoy de Jesús decía el cuerpo es un instrumento que el ego fabricó para traficar agravios agravios y yo creí que eso fue fascinante es una definición interesante así que lo voy a decir de nuevo el cuerpo es un intermediario fabricado por el ego para traficar agravios así que dice el ego pobló el mundo el ego pobló el mundo estamos acostumbrados a pensar en personas como un sustantivo estamos acostumbrados a pensar en personas como un sustantivo no un verbo Jesús está describiendo el ego pobló el mundo para traficar agravios pero realmente se trata acerca de los pensamientos en tu mente pero luego el ego proyecta estos pensamientos para que sean cuerpos los cuales son muy concretos y pesados y se tienen que representar la culpa en una forma sólida entonces la clave sería enfrentar la culpa en la mente en vez de enfocarse en lo sólido o en la culpa densa y es un recordatorio muy fuerte para mirar dentro porque si ese es el propósito por el cual el cuerpo fue fabricado realmente no queremos hacer nada con eso realmente queremos aprender a relacionarnos con la luz interna realmente queremos aprender a relacionarnos con la luz interna y la verdadera comunicación en vez de intentar hacer uso de algo que el ego utiliza para agravios así que muchas gracias por elevar este tema porque cuando estabas aquí en enero estabas diciendo que estas cuestiones del cuerpo realmente están atravesando tu atención y aunque tú te enfocas en lo que parece ser tu cuerpo ahora el mundo está enfocándose en muchos cuerpos en muchos países y puedes ver que el nivel de miedo está elevándose cuando eso sucede así que muchas gracias por elevar este tema porque vamos a explorar esto de manera muy profunda hola mi nombre es claudia hola mi nombre es claudia mi pregunta es torbellinos mentales mi pregunta es tormenta mental los comencé a observar hace como al año de empezar a estudiar el curso un año hace hace unos dos años sin embargo y siento que se han abierto lapsos cuando no tengo torbellinos y siento que estoy en paz pero logro ver ahora cuando comienzan a llegar otra vez que van a llegar los torbellinos y por lo que entiendo es porque son juicios que estoy haciendo consciente inconsciente y inconsciente pero no logro cacharme para detenerlos entonces puedo ver como una hola que subo y estoy en paz y no estoy en paz y estoy en paz y siento que es como un ciclo que no puedo salirme de ese y siento que es como un ciclo y no puedo salirme de ese ajá mi pregunta es y mi pregunta es ¿cómo le hago? gracias hola mi nombre es Virginia hola, mi nombre es Virginia soy de Argentina estoy muy entusiasmada de estar acá yo tenía una pregunta al empezar el retiro y ahora que volvieron a preguntar algunas más surgieron en mi mente la pregunta que está como ahí haciéndome sufrir es acerca de los límites porque hay momentos en que puedo experimentarme limitada donde puedo experimentarme como limitada y hay otros momentos en donde estar en este mundo que aún percibo pareciera pedirme cumplir límites o imponer límites o imponer límites y ambas cosas para mí son contradictorias es como que pudiera sentir que cada vez que intento poner un límite a alguien puede ser a mi sobrino o a un cachorro o a un papi es solo mi necesidad de dormir o de estar en silencio o de estar en silencio o de volver porque ya se hizo tarde y no algo completamente necesario y no algo completamente necesario eso está muy confuso en mí ahora y también con respecto a la confianza que alguien mencionó hay momentos en que me siento muy confiada y otros en los que si bien tengo una fe infinita en Jesús en sus palabras en el curso cuando me levanto y experimento otra cosa es como que pareciera que corroe mi confianza sí, como que que desintegra mi confianza como algunas veces cuando rezo yo me siento en un lugar muy abstracto yo puedo sentir incluso como Jesús es solo un símbolo y yo sigo queriendo buscarle un rostro incluso como Jesús es un símbolo pero estoy buscando un rostro y al segundo segundo puedo sentir mi miedo que que identifico en este momento como como a la locura como a ser inútil para el mundo o para esto que vivo y es tan rápido el cambio de sentirme tan en otro lugar y después volver a servir que no sé cómo sostenerlo es es asustador mucho todavía para mí y no quiero estar asustada y no quiero estar asustada no sé cómo dar ese paso para soltarlo y todo y no sé cómo mantener ese paso para dejarlo todo ir así y y y y y y Gracias por compartir eso, estás en el lugar correcto. A veces, cuando oras tan profundamente, trae la mente dividida más en tu conciencia y parece más difícil, la vida parece más difícil. Y tú, como compartías acerca del tormento, es lo mismo. Antes, estábamos en un estado fuerte de denuncia, en un estado de negación y no conscientes, pero a medida que oramos, nos volvemos consciente de la mente dividida. Y ahí es donde realmente tenemos que fortalecer nuestra fe. Porque hay veces que se siente intolerable. Es muy innatural. Porque estamos acostumbrados a la plenitud y la luz. Y la división entonces tiene que ser sanada. Pero es importante que ustedes dos han verbalizado este sentimiento de tormenta. Porque ese es el primer paso para aprender a dejarla ir. Es como una admisión y también una oración. Y es un llamado a la ayuda. Así que muchas gracias por compartir esta oración. Así que todos nos podemos unir con ustedes en este retiro de esta semana para sanar. Cada día parece ser que realizamos transigencias pequeñas. Y a veces no estamos realmente conscientes de cuánto estamos tratando de transigir. Y Jesús nos dice, tú no preguntas por mucho. Pides por mucho poco. Y hay mucha ayuda que está disponible. Si estamos dispuestos a pedir por ella. Así que es muy importante que abramos nuestro corazón. Y poner todo en la mesa. Y eso es muy importante la práctica en nuestra comunidad espiritual. Y esa es realmente la práctica en nuestra comunidad espiritual. Las personas se ponen en contacto con sus sentimientos intensos. Y se les da la bienvenida para que puedan hablar acerca de esto y expresarlo. En vez de empujarlo hacia abajo y suprimirlo. Así que realmente siento que eso es lo que su oración es ahora. Es no seguir empujándolo hacia abajo. Y nos unimos con ustedes en dejar que esto sea liberado. Porque la mente dividida es un juicio hacia uno mismo. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos aprender a dejar ir ese juicio. Y aceptarnos a nosotros mismos exactamente como realmente somos. Así que muchas gracias. Así que muchas gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo empecé con esto hace tres meses. Y ha sido muy interesante ver cómo hacemos unas grandes obras de teatro. Y cómo vamos escogiendo cada uno de nuestros personajes. Y cómo nos reflejamos en cada uno de ellos. Y cómo nos reflejamos en cada uno de ellos. Yo escribo y en cada una de mis historias soy un poco de esos personajes. Y cada una de mis historias soy un poco de esos personajes. Entonces ha sido muy interesante ver. Y al mismo tiempo muy liberador. Darme cuenta que yo puedo poner el personaje que yo quiera en mi obra de teatro. Y al mismo tiempo quitarlos y ponerles nuevas caras. Y ponerle nuevos ojos a ellos. Yo realmente a lo que vengo aquí. Es a tener ese juego. Con los personajes de mi propia historia. Y sentirme libre. De que ellos no me están atacando. Sino que son parte de mí. O sea, para mí es liberador. Y bueno, realmente a lo que vengo es a sentirme libre. Gracias. Bueno, mi nombre es Guadalupe. Mi nombre es Guadalupe. Y lo que yo quiero trabajar en mí. Y lo que quiero trabajar en mí. Es sentir mi corazón. Sentir el amor. Es sentir mi corazón. Sentir el amor. Rendirme al amor de Dios. Yo he venido a este papel que me tocó vivir es mucho la depresión. Y he pasado por varias situaciones. Y he pasado por varias situaciones en contra de mí. Y es, quiero entender las señales. Lo que me están tratando de decir, entenderlo. Esa conexión con el Espíritu Santo que me diga. Esa conexión con el Espíritu Santo que me diga. Esa conexión con el Espíritu Santo que me diga. Con más claridad de entender porque a veces me llegan los mensajes y no los interpreto como debe ser. Y expandir el amor en mis hijos, mi esposo, mi familia. Y expandir el amor en mi esposo, mi familia. Sentirlo porque no siento mi corazón. Porque no puedo sentir mi corazón. Y eso es lo que quiero trabajar. Rendirme ante eso. Y eso es lo que quiero trabajar. Rendirme ante eso. Y eso es lo que quiero trabajar. Rendirme ante eso. Gracias. That's all. Thank you. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Viviana, soy colombiana pero vivo en Nueva York. Toda mi vida he sentido en mi corazón una necesidad de que esto no aceptaba el mundo cuando salió la película de E.T. y la vi, estábamos con varias personas en mi casa y cuando yo veía a E.T. Y cuando yo me puse a llorar y llorar y llorar, llorar y llorar y todos me voltearon a mirar y empezaron a decir, cada vez que me veían me decían, Viviana, mi casa. Y yo estaba como, mi casa, me molestaban, yo seguía y estuve en varios grupos en Nueva York, fui a grupos de meditación, muy lindo, estuve en templos, estuve en una escuela de India, Macumaris, muy lindo, la energía y todo, pero no había una respuesta. Pero me dijeron, esto es, luego empecé a ir a Tao, hermoso y todo, pero tampoco, después recibí el curso de milagros, empecé a escuchar a varias personas cuando empecé a escuchar a David, no fue fascinante. Entonces yo le dije a mi hija mayor, yo quiero ir a Utah, yo quiero ir a Utah, yo entiendo inglés, pero no lo domino. Yo quiero entender todo, entonces ella escribió a Utah y ella le dijeron que me recomendaban Chapala. Yo ahí mismo vi un número allí, me vine y hice el retiro el año pasado, con María Ibar, hermoso, hubo lágrimas, pero lágrimas de felicidad. Cuando hice la reserva para el retiro, vi algo de David que decía despertar del sueño, y eso era con la niña de E.T. y yo decía, esto es un mensaje, esto es hermoso, y era fascinante. Y les cuento que es algo en mi corazón que se me quiere salir, y cuando llego al aeropuerto para retornar a Nueva York, y ella, Viviana mira los aviones sin el nombre, yo vine con ella. Y cuando miro el mío era Jesús, y yo, oh my God, esto es un mensaje, y todavía estoy sintiendo eso en mi corazón. Y yo, cuando fueron a sacar la película en México, estuve buscando. Cuando you watched, displayed the movie in Mexico, she was looking. No conseguí pasaje con México, sabía muy caro porque fue encima. Escuché la historia de Marcos, porque conozco a Marcos, a Joaquín. Y yo era fascinada, solo cuando vi lo que él había vivido, es algo aquí. Bueno, entonces no pude ir a la película, entonces llamé aquí. Entonces, ella no iba a ir a la película, entonces llamé aquí. Le dije, Marina, yo quiero ir al retiro de enero. Y me dijo, Marina, yo quiero ir al retiro de enero. Y me dijo, Viviana, hay 150 personas en lista de espera. Y me dijo, there is a lot of people in the waiting list. Entonces ella me dijo, te anoto para el de marzo. Y le dije, sí, por favor. Y ahora que ya ella, yo le dije, Marina, ya compramos tickets. Y cuando yo dije, Marina, I have the tickets. Entonces Marina me anunció que ya estaba abierta la inscripción. Nos inscribimos. Y yo le dije, la inscripción estaba abierta. Y un día estoy acostada y dice que mis sueños ya me iba a levantar para que ella trabaja. Cuando abrí mis ojos y me recordé el sueño que yo iba en un auto. Ella recuerda que en el sueño que yo iba en un auto. Y en ese momento alguien volvió la cara así, me miró con una sonrisa y era David. Y yo decía, sí, dígame. Y yo estaba conduciendo, qué emoción. Y yo me levanté. Y yo vi la cara de David que me miró así, se sonrió conmigo. Y yo vi la cara de David que me miró así, se sonrió conmigo. Y yo vi la cara de David que me miró así, se sonrió conmigo. Es hermoso. Y ella decía, esto es hermoso. Pero ayer en Nueva York estaba eso impresionante. Nos llegaron noticias que iba a ser a fronteras. Y nosotros... Yesterday she was in New York y todas las noticias estaban locas. Ellos pensaron que todas las fronteras no estaban cerradas. ¿Y qué hacemos entonces ya? Y ellos pensaron, ¿qué deberíamos hacer? Le dijeron, no, váyase que ustedes son ciudadanos. Usted no las deja por fuera. Y ya no vamos. It was like, no, it's okay, you go. You're citizens, you can go. No one is going to leave you outside of the country. So they were like, okay, we'll go. Y aquí estoy feliz. Y aquí estoy feliz. Y aquí estoy feliz. Y aquí estoy feliz. Very joyful. Very happy. Very happy. Estoy esperando algo porque ni quiero venir a estar aquí un tiempo. Ya hablé con Ana, con Melisa. Yo quiero estar aquí. She wants to stay here for a while. And she talked to Ana, Melisa. And she just wanted to keep her life to the board. Because there are the answers for all the questions that I had. I've been looking for answers everywhere, but no. And she was in the Course in Miracles group, and she was like, yes, this is everything. This is beautiful. So thank you. I feel blessed to be in front of you. The Q&A that you've been doing, she didn't miss a one. She was fulfilled by it. Thank you. Beautiful. That's good. Well, we have a writer here. Maybe she could put you in her next book. It's very... She's showing up. You notice. You've spoken, she's showed up. I have a question that is always in my mind. How do I do when I have the certainty, but it's not the certainty, maybe 80%? No, the certainty is 100%, but like 80%. That I am the light, that I am the love of God. That nothing and no one can affect me. But those instants duran tan poquito. Those instants last so little. And I want those instants to be more eternal in my life. How can I work that part? That is very important to me. Thank you. Thank you. Well, there is one who walks with us, who is certain, and that's very comforting. So, there is a workbook lesson in the Course in Miracles, where Jesus says, ¿Quién camina conmigo? This question should be asked a thousand times a day. We have to get into the habit of praying and asking, ¿Quién camina conmigo? We have to get into the habit of asking, ¿Quién camina conmigo? Because it shows that we have an openness. To make a direct contact with the one who is certain. With the one who knows our best interest. With the one who knows what is helpful in any circumstance. Con el que sabe que es lo que más nos ayudará en cualquier circunstancia. Pasto, presente o futuro. Yeah. So, to me, that's your question. It's a prayer to make direct contact. And then, when you do make that contact, then the book has served you well. Because that's the whole purpose of the Course in Miracles. It's just to help you make contact with the Spirit. And then, it gets very joyful. Because then, you feel like you're in a collaboration with the Spirit. You don't need the people to collaborate. You just need that contact. Because when you have that direct contact, you can let all things be exactly as they are. You see every situation as a whole. You don't look for problems. You don't try to find a mistake. You just stay in that direct contact. So, that's really your prayer. And you may say, I feel 80%. And then, Jesus says, Good. Give me that 80%. And I'll show you the whole thing. Yeah. And it's beautiful. It's beautiful. Yeah. Thank you. Hola, my name is Patty. Hello, my name is Patty. And I'm getting nervous because when I speak in public. Have some patience. So, please have patience. My dilemma is the family union. When I started A Course in Miracles, my family thought that I was in a cult. They didn't accept it very well. And still. But they respect it. In my house, we cannot talk about A Course in Miracles. So, my dilemma is, what do I have to do? What do I have to do? Do I go? Do I stay? But when I go to those dilemmas and I see family in situations where they are showing me love, I think. I want to control my family. I can understand that. And if they are giving me love, then what's my problem? So, really, it's a dilemma that I have. And, if I can receive an answer, a guidance. Thank you. Good evening. My name is Rocia. And I came to work internally. I think I need a lot of forgiveness to myself. I have a lot of problems with my kids. No problems with them, but their lives are not okay. Addictions. Depression. I'm okay. I don't have addictions or depression. But they show me a lot of things. And I feel like I need to heal that. Y, pues, por eso estoy aquí. That's why I'm here. Para poder encontrar la paz. To feel peace. Y poder ver. And see. Una película diferente. Ah, different movie. That's all. That's all. Gracias. Thank you. Hola, yo soy Andrea. Hello, my name is Andrea. Me gustaría saber. I would like to know. Tengo también poco tiempo, como tres meses, aplicándome a esta enseñanza. It's been little time. It's been three months since I started these teachings. And my question is, con esto del perdón, with this forgiveness, ¿podría ser posible, could it be possible, if I say, perdono todas mis proyecciones inconscientes, conscientes, forgive all of my projections, conscientes and unconscious ones, de este sueño, y de todos los sueños que he tenido, a lo largo de todas, mis encarnaciones. And every dream that I had in all my incarnations. Con total facilidad, gozo, gloria, with total ease, glory, and then it's happened. And then it's happened. And then it's happened. Because I like to be very disciplined. Because I like to be very disciplined. Since I started this course, since I started this course, every time my mind is very aware. What do I have to forgive? What do I have to forgive? I'm going to forgive this. And it's, wow, it's impressive. Everything is forgiveness. So I feel very identified with Virginia. Why? Because I felt like I was going to go crazy. And I said, I will die. And I started having a lot of fear. Because tengo la sensación todo el tiempo que este conocimiento lo tengo desde desde que nací, he estado recordándome como se me activa la memoria. He estado recordándome como se me activa la memoria. Y en una ocasión, en una sesión de hipnosis, yo vi muchas lucecitas y yo me sentí parte de esa luz. A lot of lights and I felt part of them. Y de pronto, cuando desperté de la hipnosis, me dio mucho miedo porque esa luz se empezó a integrar un cuerpo. Because that light started integrating into the body and it was my body. Y me asusté porque no sabía qué hacer en este universo. I didn't know what to do in this universe. Y ahora ¿cómo voy a hacer para regresar a esa luz? How will I do to go back to that light? Y me doy cuenta que hay muchas muchas proyecciones. Y I can see that there are a lot of projections. Por eso, volviendo a la pregunta número que yo empecé hoy, me gustaría que pudiera destruir, descrear, desaparecer, perdonar, let go, disappear, forgive todas esas proyecciones para siempre. Forever. Gracias. Thank you. Great. You've come to the right place. You've come to the right place. You've come to the right place. Yeah. Yeah. Back in January, we had a young woman here named Andrea, and she, through ayahuasca experience, completely transcended the world, and then when she seemed to come back to the world, it's been very conflicted, very difficult, extremely intense. so you're really asking for integration in the mind, where everything comes together, in a very obvious way. and it's not really a matter of time or how long you have studied the course, it's just a matter of desire and the willingness to not hide anything. So that's a beautiful prayer that you have spoken and it's very sincere and it will take you towards that experience, but the block can be the sense of having to do something. The block is the tendency to think, I have to do it or I have to achieve it, which is the tendency human to say, I will complete the job, I will return to the uneness. And you're asking a question about forgiveness, which is the means. but let me give you a teaching on forgiveness. For forgiveness is quiet, and silently does nothing. It looks, and waits, and watches, and judges not. it's very passive, and you must allow that passivity into your heart. Otherwise, it will feel very intense, that you must do something to complete the final step. and so it's better to just pray to the Spirit and say, help me, show me. Convince me. Make it obvious. because, because, forgiveness is always one step back. Just a quiet presence, that sees the false is false. And nothing more complicated than that. So, that's what you're praying for. Help me simply see the false as false. And in that quiet presence, you can look upon any form, the form doesn't matter. because it is the presence that watches, that is what forgiveness is. Sometimes we think of forgiveness as a process, but it is better described as a presence. And so, that's what we were talking about, making contact with that presence. And when you do, it's just the biggest smile on your face. And you go, I can't believe it's that easy. It's simpler than I could ever imagine. And so, that's what you're opening to. Simplicidad profunda. Yes. Yes, there's... I would like to share an experience that I had. Ahorita que hablas del perdón es fácil. Now that you say that forgiveness is easy. Más de lo que nos imaginamos. More than we imagined. Tengo un tío. I have an uncle. Que vive justo abajo de mí. That lives below me. With my mother. Entonces, lo vi un viejito gruñón, lenojón, controlador, controlling. Y yo decía, bueno, esto es una proyección. Pero me enganché en la proyección. Pero me enganché en la proyección. Y dije, ¿por qué cambias de opinión así? Y yo dije, ¿por qué cambias de opinión así? Me fui. Y yo dije, ¿qué tengo que aprender de esto? Y yo dije, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que perdonarme? Y al día siguiente, en la mañana, después de hacer mi oración, del ejercicio de curso, me veía en el espejo y empecé a sentir una emoción como una culpa muy grande, como si hubiera envidia una viejita gruñona, como si estuviera yo haciendo con unos niños eso estaba sintiendo, ese gruñido, ese enojo, esa intolerancia, eso mismo que había visto. Entonces empecé a llorar de gusto y dije, ¡guau! O sea, estoy viendo lo que tengo que perdonarme. pero lo sentía y no sé si hay ahí una confusión o si se sienta, sí. El perdón, el poder verlo como si yo fuera esa persona, como esa unión, como de verdad esa. Entonces, fui a verlo y dije, debe haber otra manera y le pedí perdón. y hoy fui a despedirme de él y le dije, ya me voy y me dice, dame un beso aquí. Y le dije, dame un beso aquí. Sí, hay otra manera. Y me pareció esa parte donde dices, cuando ya lo ves así, lo sientes, como si fuera uno lo que estuviera viendo y puedes soltar y perdonarte. La pregunta es, ¿es correcto esto? ¿Es esto correcto? Sí, es hermoso. Es como, cuando nosotros percibimos algo en el otro que está faltando de cualquier forma, así que utilicemos el ejemplo de tu tío como gruñón, que es otra manera de decir que le falta felicidad. Y cuando vemos que es nuestra oportunidad para dar y extender lo que creemos que está faltando, ahí es cuando nuestra mente se da vuelta y se vuelve más ligera. y luego, cuando él dijo, dame un beso, él invitó un beso en el cachete lo cual estaba diciendo, por favor, déjame, dame tu amor. dame tu amor. Así que, últimamente, el miedo debe ser interpretado como un llamado al amor. El ego no entiende esto. El ego dice, no, el miedo es un ataque. Pero el Espíritu Santo sabe que siempre es un llamado al amor. Así que, si tú pudieras ver la mente, el Espíritu Santo solo ve dos órdenes de pensamiento en tu mente. Amor y un llamado al amor. Eso es todo lo que el Espíritu Santo puede percibir. Así que, alguien puede estar actuando, comportándose de cualquier forma. Y el Espíritu Santo dice, oh, tan dulce. Ah, tan dulce. Dámenlos el amor. Vengan, por favor, dámenlos el amor. Y el ego dice, eso es un ataque. Se lo toma de forma muy personalmente. Va a intentar atacarte de vuelta o defender y tener razón. Y decir, yo sabía que estaban de esa manera. sabía que eran de esa forma. Así que, como ves, tenemos que ignorar esa parte de nuestra mente. Porque el ego siempre cree que hay una buena razón para atacar. Y el Espíritu Santo ni siquiera lo puede ver. Y eso nos dice lo que es el verdadero perdón. El perdón es tan hermoso y tan puro que es incapaz de percibir un ataque. ve más allá del error y se enfoca en la luz, en la verdad. Y cuanto más nos alineamos a alinear con esa presencia, nos volvemos de una ligereza porque no estamos buscando en evidencia de ataque. Para que haya ataque, tiene que haber un cuerpo y tiene que haber dos. dualidad. Porque tiene que ser una víctima y un victimario. Tiene que haber un atacante y un atacador. Tiene que haber un atacante y un atacado. Pero así no es como la mente funciona. La mente es una. Entonces, cada vez que creemos en el cuerpo y intentamos interpretar basados en el cuerpo, caemos en la trampa del ego. Pero este juego del ego tiene un final. Cuando finalmente estás convencido de que eso es imposible. Recuerdo que mi papá biológico parecía estar muy enojado por muchos, muchos años. Pero debajo de ese enojo había muchas heridas. Y en un punto, él vino a mí y me dijo, David, realmente no fui un buen padre. Y yo le dije, no, yo no lo creo. Tú hiciste lo mejor que tú pudiste hacer. Yo hice lo mejor que yo podía hacer. Y este juego se terminó. Yo no creo por un minuto que tú fuiste un mal padre. Y sus ojos se volvieron muy brillosos. Y desde ese momento, él estuvo tan feliz hasta que murió. Sí. Porque yo me rehusé a dar la verdad al error. Yo me rehusé a creer que él era un mal padre. Y yo me rehusé a creer que yo fui un mal hijo. Y yo le dije, no voy a caer en este truco en absoluto. Y luego nosotros estábamos tan felices felices todo el tiempo. Y eso muestra que cuando nosotros cambiamos nuestra mente, cambia toda la percepción. Vemos todo un mundo diferente. Es diferente. Sí. Sí. Bueno, me gustaría compartirles que mi proceso antes de empezar el curso de milagros donde yo estaba era un lugar cuando empecé mi camino espiritual consciente estaba en un lugar de de mucho, mucho miedo de terror y creía en brujería que me hacían cosas y que me pasaba y que no me podía mover y que mi ex suegra que me introdujo al curso me decía esto está solo en tu mente y yo le decía no entonces decía no, ¿cómo puede ser eso? no, lo estoy sintiendo cuando empecé con el curso nunca jamás me volvió a pasar absolutamente nada dije soy hija de Dios soy una extensión esto no puede no tiene fuerza en mí y nunca más me sentí luz y nunca más volví a sentir ese tipo de miedo y cada vez cada vez que voy avanzando ha sido como una gran confianza poder estar o sea como aceptar estar bien y ser feliz y entonces yo ahora y hace tiempo me siento muy feliz y esté donde esté y puedo simplemente estar bien y soy feliz pero justamente ahorita como que tengo muy marcado eso de pero ahora tengo muy marcado que estés donde estés sea lo que sea por eso pregunto de las relaciones especiales o sanadas o sea las sanadas puedes estar bien y ser feliz en donde sea con quien sea y bueno desde que los empecé a escuchar y desde que empecé a escuchar que bueno me di cuenta de que todo el tiempo estás escuchando a Jesús y yo medito en las mañanas en mi lección o sea siempre después de mi lección como parte de la lección y hay muchas veces siento o escucho o siento la lección y entonces empecé a decir ah bueno pues si se puede todo el día pues entonces yo también quiero escuchar y entonces me di cuenta bueno si puedes tener todo el día quiero tener todo el día quiero también estar todo el tiempo escuchando y entonces ahorita con esto de el tema este que traigo con este tema que traigo conmigo antes de venir yo tenía muy fuerte como esta cuestión de quiero resolver esa duda que tengo y la verdad es que yo sentí que recibí la respuesta justo antes de venir después de mi meditación o sea en mi meditación del curso empecé a ver una vida muy hermosa muy cosas muy bonitas entonces yo decía aterriza o sea porque se me está yendo la cabeza decía por favor o sea como Dios Espíritu Santo por favor no me dejes que me vaya déjame entrar en mi meditación ayúdame y entonces cada vez que entonces veía más cosas más bonitas entonces yo decía como no 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 y era como tenía resistencia a eso y entonces después dije ¿por qué me estoy resistiendo? ¿por qué no lo permito? entonces de repente dije ¿esto es la respuesta? y entonces entonces escuché puedes tener todo esto también aquí lo estás haciendo muy bien no seas tan dura contigo puedes ser feliz como que puedes tener el sueño feliz entonces yo dije ¿pero qué no es el sueño feliz? o sea como que el sueño feliz no puede ser nada más ser feliz con lo que sea que hay o sea entonces como que entonces no sé si tengo una resistencia a pensar como soñar ya más cosas o más o sea como como que ese sueño feliz que ajá eso entonces como que sentí que recibí respuesta pero ni así me la creo y la verdad es que siempre desde que estoy con mi curso de milagros me he sentido sostenida todo el tiempo todo el tiempo he tenido pruebas una y otra vez y una y otra vez cuando decían que eres que Dios bueno que Jesús se encarga de absolutamente todo o sea yo así lo vivo y así lo experimento y de todas formas como que no sé por qué me cuesta creer o sea un sueño feliz como de pero como que hay cosas o sea como no cosas sino como que puedo estar en mi alrededor también esa felicidad no sé no sé cómo explicar por ahí más o sea pero algo así bueno bueno entiendo él entiende sí lo que está cambiando es que está yéndote de una percepción a una percepción lo que está cambiando es que está yéndote de una percepción horizontal a una percepción vertical desde la perspectiva horizontal te has la pregunta sobre ¿puedo estar en relación con este o este o esta persona? porque en la percepción hay una jerarquía de relaciones en donde la mente se identifica con la persona en relación con otras personas y quiere hacer la elección correcta para unirse con la mejor persona y el resto de los 7 billones no importan realmente no importan ahora desde la perspectiva vertical con Jesús y el Espíritu Santo cada relación es un compromiso total es un compromiso total cada relación es un compromiso total no hay jerarquía de relaciones y si lo llevamos más allá de las personas a todas las cosas hermosas que estás viendo es una invitación es una invitación a verlos a todos en tu mente todos como parte de ti y todos completos sin nada excluido entonces cuando decimos percepción vertical estamos hablando de una percepción holística estamos viendo la situación como un todo porque cuando ves la situación como un todo aceptas todos los aspectos aceptas todos los aspectos no intentas sacar un aspecto y decir hay un problema aquí o me tengo que deshacer de éste y necesito más de éste y necesito más de éste ves, esa es la jerarquía de la que está hablando sí y eso se siente muy aterrador al ego porque primero el ego dice que no puedes tener un compromiso total con todos dice que no puedes ni siquiera te puedes ni siquiera te puedes ni siquiera te puedes ni siquiera te puedes compromiso a uno como vas a darle compromiso a todos sí pero al final hacia ahí es donde estamos yendo sí así en este sentido no buscas a las personas para que satisfagan tus necesidades sientes la plenitud y la completitud dentro de ti sí sientes la plenitud y la completitud y la completitud dentro tuya y quieres compartirla con todos y también no intentas controlar el sueño estás viendo preguntas y respuestas con nosotros dos y parecía ser que yo tenía que dejar ir a Dave en Australia y luego tuve que hacer espacio para lo que iba a adentrarse luego que fue Andy y todo el resto y todo el resto porque al final tienes que hacer mucho espacio en tu mente porque estás abriendo a Cristo y Cristo es agape todo inclusivo amor así que la cosa principal es que veas la situación como un todo eso es por eso que hablo mucho en términos científicos algunos de ustedes saben a Isaac Newton era un científico muy famoso creía en un mundo externo tienes que estudiarla medirla y aprender de él así que sacó todas sus conclusiones de lo que parecía ser un mundo empírico y externo pero luego viene la física cuántica y dice no hay un mundo externo no hay nada fuera de tu conciencia el mundo que tú percibes es el mundo que tú crees y lo que tú quieres que suceda es lo que parece suceder y lo que no quieres que suceda es lo que parece no suceder así que la física cuántica dice el mundo no es aleatorio no hay algo como carencia no hay algo como fortuna es todo muy científico percibes en lo que tú crees y puedes ver qué tan útil es esto porque si estás diciendo tengo que tener una relación con esta o este el campo cuántico está diciendo estás haciendo la pregunta incorrecta esa pregunta no tiene respuesta no tiene respuesta ah había un científico que dijo te daré una pregunta que relaciona con las relaciones humanas y dijo cuál es el estatus marital del número 5 y todos dicen eso es ridículo el número 5 no tiene un estado marital y el espíritu se está riendo y el espíritu se está riendo porque el espíritu sabe que esto es lo que el ego hace con todas las cosas estás preguntando cuál es el estado que tiene que ser mi relación quizás si voy a este retiro voy a aprender la respuesta a esa pregunta con cuál tengo que tener una relación pero desde una perspectiva más alta estás preguntando cuál es el estado marital del número 5 y esto nos muestra que tenemos que cambiar nuestra percepción porque las preguntas que hacemos asumen que estamos separados y los ángeles saben que no estamos separados entonces siempre se ríen de nuestras preguntas piensan que los seres humanos son muy graciosos porque son preguntas tontas pero llega un punto en el que empezamos a abrirnos y decimos quizás estoy viendo el mundo de una manera incorrecta y quizás esa no es la pregunta Jesús nos da una mejor pregunta quiero saber cuál es la voluntad de mi Padre para mí y Jesús dice Él no la va a esconder entonces al final damos nuestra pregunta hacia nuestra verdadera voluntad esa es la lección para hoy mi voluntad es que haya luz mi voluntad es que haya luz sí y tú puedes ver cómo eso termina las preguntas porque todas las preguntas surgen cuando nos olvidamos de cuál es nuestra verdadera voluntad algunas personas dicen pero Dios nos dio voluntad como seres humanos pero en el curso de milagros en la clarificación de términos Jesús dijo Dios te dio libertad en el cielo para que seas perfectamente feliz siempre pero la libertad no tiene nada que ver con la habilidad de elegir ahí es donde se confunde ahí es donde se confunde porque si tú crees que eres un ser humano y tienes la capacidad de elegir y quieres hacer la elección correcta te puedes volver loco con esta pareja o esta pareja eso te va a volver loco pero la verdadera pregunta es quiero realmente reconocer cuál es mi verdadera voluntad cuál es la lección que tenemos hoy día es por eso que Francis lo decía louder yo voy a estar luz 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 hasta que haya luz hasta que luego mi voluntad tiene que ser la verdad porque cuando viene de la verdad hay tanta fuerza allí porque cuando viene de la verdad hay tanta fuerza allí se siente como uno peleando no exactamente pero como usted chocando como algo se siente o se siente con los otros no para mí no para mí no para mí no para mí Hola David Hola David soy Mónica soy Mónica agradezco a Dios, al Espíritu Santo, a la vida por estar aquí soy fan número uno de ustedes hace tres meses empecé a seguir me llamó mucho la atención la paz en la que emanas tu amor de ustedes me cautivó dentro de unos días es mi cumpleaños y pensé ¿qué te quieres regalar? ¿un anillo? ¿no? ¿ropa? ¿cloves? ¿no? y dije quiero regalarme el curso de milagros de estar con David y cuando entré aquí sentí una sensación increíble no paraba de llorar pasaron por mi mente muchas cosas y al final la mente pasó suelta confía no hay nada más gracias 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 hermoso esa es la segunda vez porque en enero había una mujer que vino aquí para su cumpleaños y su nombre era María y nos dijo a todos me di a mi misma regalo de este retiro para mi cumpleaños y estaba tan feliz que traje a mi hijo de 22 años conmigo y mi hermana y nos fuimos aquí de México en la auto y tú eres María también ok feliz cumpleaños eso es hermoso porque siempre nos damos un regalo a nosotros mismos y tenemos que aprender a valorarnos a nosotros mismos y ver que fuimos creados por Dios y que somos merecedores de muchos regalos y luego el Espíritu nos convence que los regalos están dentro de nosotros porque las cosas del mundo simplemente se desvanecen pero cuando damos el regalo del amor nos bañamos de amor y tú estás sintiendo eso ahora muchas gracias por venir ah, dulce, dulce, dulce sí lindo hola David hola David soy Charlie y tenía pensado hacer una pregunta pero escuchando las preguntas y testimonios de todos hay algo que surgió y quiero preguntar hace aproximadamente un año tuve una experiencia trascendental con un amigo en donde él fue fue canal limpio me sentí así yo ya hace un tiempo que estaba haciendo el curso y él dijo que era un mensajero para mí y uno de los mensajes que me me di cuenta que en ese momento me frustró mucho fue que busque en el fondo de mi corazón lo que yo buscaba que lo busque en el fondo de mi corazón entonces cuando volvimos no sabía cómo hacerlo y le pedí al Espíritu y con todo mi ser y no sabía si abrirme el pecho y meter la mano entonces es algo que ahora vino fuerte y es algo que vino muy fuerte al practicar el curso siento mucha claridad muchas veces palabras que me dan como un reconocimiento pero aún así siento una frustración terrible porque no sé cómo buscar en el fondo de mi corazón y eso viene ligado en estos cuatro días que estamos acá con mi pareja con todos y me doy cuenta que tengo una resistencia que tengo una resistencia infernal al amor y es tan cansador y es tan cansador ya estoy tan cansado de no poder vivir ese amor trascendental que tuve la posibilidad de experimentarlo por unos minutos hace tiempo y ahora y ahora es como querer que sea ya porque es ahora pero a la vez es contradictorio pero es contradictorio porque siento una resistencia total ella me lo trae todos los días es una expresión de amor y en estos días pude sentir lo cerrado que estoy a ese amor a recibirlo entonces creo que que va ligado de buscar en el fondo de mi corazón ese amor que no es de este mundo y poder experimentarlo ahora y es un loop en mi cabeza no llego no sé cómo y despertarme todos los días orando por la noche orando al despertar y esa sensación es muy cansador es eso saber cómo buscar en el fondo de mi corazón saber cómo buscar en la profundidad de mi corazón eso es todo eso es todo eso es todo eso es todo sí con esta creencia de mente del ego con esta creencia de mente del ego de alguna forma asociamos amor con vulnerabilidad amor con vulnerabilidad y entonces el amor es asociado con el miedo y porque esta no es la realidad del amor nos despertamos orando en la mañana llévame más allá de esta resistencia elevame más allá del miedo y es mejor ser muy humilde y decir no sé cómo ir hacia allí pero tú estás conmigo y si tengo fe en ti me vas a mostrar y me vas a llevar y eso empieza a quitar la presión como si nosotros tuvimos que descifrar el problema o descifrar el rompecabezas y en la relación con tu y tu pareja incluso cuando esta resistencia es incómoda tienes un compromiso muy profundo a encontrar una forma para ir a través para encontrar una forma de relajarte y en alguna manera como entregarse al amor y eso requiere mucha confianza porque el ego siempre quiere mantener una distancia para el ego la distancia es seguridad y es seguridad entonces muchas veces cuando unas personas sienten que se están enamorando llega un punto en el que el ego se activa que este amor va a significar la falta de control el sentimiento es ¿yo tengo que renunciar a mí para ser amado por ti? y ahí es donde sucede el perdón porque en realidad estás orando ¿mi pareja y yo podemos escuchar una voz? ¿podemos estar tan unidos en mente y unidos en corazón que recibimos las mismas instrucciones y sentimos la armonía de escuchar solo una voz? y este es el camino del curso de milagros es dejar que el Espíritu Santo utilice la relación como un reflejo para ponerse en contacto con las vulnerabilidades y las dudas y los miedos pero también sentir un compromiso muy fuerte para ser elevados más allá y puedes decir si sigues al Espíritu tienes que estar abierto a tener tu corazón completamente abierto y dejar ir cualquier atento de controlar el mundo de cualquier forma simplemente observar el mundo desde un lugar de quietud entonces cuando preguntas cómo mirar dentro de tu corazón realmente estás mirando a lo que tú deseas imagínate que tu corazón es un altar hermoso imagínate que tu corazón es un altar hermoso y el Espíritu dice miremos honestamente y veamos qué hay en ese altar porque al darle valor al ego y al darle valor al mundo del ego hemos puesto algo en el altar que cubre la luz y así como compartimos hoy es más aclarar o enclarar el altar entonces todos los días en tu relación eso es realmente lo que estás pidiendo ayúdanos a que juntos podamos limpiar ese altar y ahí es como dejas que tu mirada sea única y volver a la visión espiritual porque la corrección ocurre bien adentro es realmente no corregir comportamientos o intentar corregir los defectos de un personaje es realmente ir hacia el altar y realmente estar enfocado en qué es lo que realmente quiero gracias Charlie gracias Charlie hola soy Hugo no sé si te acuerdas de mí pero no nos encontramos por media hora sí sé y también cuando vi tu nombre le dije a Slava soy yo no pensé que iba a poder conocerte y por supuesto Francis siempre veo tus videos y escucho todo fui un estudiante de un curso por 10 años ahora te encontré cuando estaba buscando una lista en internet de películas espirituales y tú tenías una lista de las mejores 100 películas o algo así y yo vi tu cara y empecé a decir ¿espirituales? ¿películas espirituales? ¿hay una lista? ahí está y empecé a pensar hay algo aquí por supuesto es cuando eras más joven tenías 26 o te veías más chico yo tenía pelo éramos más jóvenes pero pero te he seguido desde desde entonces pero realmente vine acá a ver a Benito y Zion asegurarme que están siendo alimentados bien no es un chiste no es verdad hice tantos escenarios en mi mente acerca de lo que iba a suceder que iba a hacer cuando al final te conociera yo pensé que iba a llorar todas las escenas pero dejé de ir todo todo mi imaginación corriendo conmigo no, nada de eso eso es demasiado demasiado trabajo y no sucedió lo planeé y no sucedió sabes que te envié ese video con Paola con Paola ¿dónde es Paola? ¿Paola? ah, Ana 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 Paola Ana Paola Ana Paola Ana y no me dice Paola estaba llorando en el aeropuerto estaba llorando en el aeropuerto dije ok no hay problema es lo que es pero yo estoy aquí porque creo que esto es estoy aquí para el entrenamiento final estuve trabajando estuve haciendo la simulación de Matrix sabe Kung Fu descargué todo el paquete estoy obteniendo muchas referencias en películas, música, símbolos soy participante con Geo's Miracle Movie Sessions no van a estar en la sesión de películas va a estar aquí para los que ustedes no saben cada sábado nos juntamos en internet y vemos una película las mismas películas que podemos ver aquí pero es un grupo de nosotros que lo hacen y vemos películas juntos y hablamos basados en un curso de mirar y tenemos una sesión de expresión todos los sábados es espectacular me encanta también lloro y estoy también feliz y todo me hace el día entonces aquí estamos estoy aquí para completar el entrenamiento tengo una misión yo lo sé Ken y Ana y quizás tú y Andy y todos yo les dije que él iba a volver a este centro en alrededor de dos años tengo un trabajo que realizar en Chapala y les dije que eventualmente iba a vivir aquí y yo no sabía que nadie vivía aquí pero yo sabía que yo me iba a quedar hace un tiempo atrás y ahora acabo de enterarme que lo acabas de abrir el lugar de mes a mes y yo les dije que yo iba a volver y ustedes me miraron a mí como estoy conectándome a la nave maestra estaba perdido me conecté y empecé a obtener guía y estoy empezando a ver que todo lo que está sucediendo es como en las películas estuve en Groundhog Day en la Matrix oh para llegar aquí en la película Argo alguien tuvo que chastarme a través de eso yo acabo de salir hasta después de que salieron las puertas alguien vino a que ir a New York están cerrando todo todo y yo sabía que quizás iba a venir aquí pero no sé si voy a volver no me voy a tratar y yo sabía tres meses hace cuando estabas haciendo una cosa y dije yo supongo que ir ahí por eso no te conocías esa cosa no supongo que suceder gracias gracias no va a pasar no va a pasar bueno por qué no estoy aquí por qué no y no suceder y le decía está aquí pasó en ese entonces no era el tiempo ahora es el tiempo estoy aquí para ser entrenado tú y Francis y todos aquí para que me ayuden a conectar para que pueda estar listo para ir y hacer mi función porque me estoy dando cuenta yo soy el uno yo te puedo escuchar ego yo puedo ver que hay dos voces y ahora puedo sanar una enfermedad en ritmo lo hice se puede sanarse a sí mismo yo así no obtuve ese poder y también creo que puedo sanar a otras personas pero estoy trabajando en ello tengo el poder así que estoy muy pero estoy aquí tengo un trabajo y tengo un propósito y lo sé no sé toda la historia pero estoy aquí siete días voy a adentrarme lo más que pueda y luego no sé cuál es la enseñanza no sé lo que tengo que hacer pero siete días estoy en tu servicio estoy aquí para servir enseñame todo 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 lo que se requiera y al final voy a hacer lo que sea y servir y servir y servir mi propósito pero sé que mi propósito es aquí en Ajijic en Ajijic no sé lo que tengo que hacer pero estoy aquí a servir y compartir con todos en esta área y participar pero esta es mi última retiro que estaré participando como un atendiente y luego estarán viviendo con nosotros Benito Benito Zion Hugo en la casa del perro voy a limpiar una pileta ¿qué está sucediendo con una pileta? tienes que limpiar la pileta eso es agua es un centro sí va a hacer siete días voy a hacer lo que necesito estoy listo este cuerpo es divertido una vez que tienes guía tú sientas atrás y dices ok déjalo ser veamos qué sucede ahora oh esa película oh ahora esa película y es increíble es espectacular una vez que llegas ese punto no puedes volver para atrás no puedes volver para atrás a la realidad del ego a ese sueño no puedes no es nada ves el otro mundo el mundo real y dice eso tiene sentido da todo de vuelta y al revés pero lo sabes pero ahora está la forma correcta y vas ahora entiendo por qué porque nunca pude descifrar la vida como era estaba toda torcida ahora la di vuelta y ahora veo todo más claro estoy listo necesito un entrenamiento final y luego me saco todos de aquí como en la peli y me voy a llevar Harriet they're all gonna be walking I'm gonna go back and I'm gonna bring them I'm Hugo Harriet that's it everybody's coming with me we're all going back to heaven together that's it thank you thank you thank you Hugo it was destined it was the appointed time the script is written so it is a destiny of all of us being happy together I remember I was in a spiritual community back in 1995 and when we were going our own ways everybody tried to guess what our future would be everybody tried to guess what our future would be and my friend Luke he said David you will be meeting together with groups of people watching these very deep movies and all of you are laughing together and all feeling so in love and connected and then after the movies you may talk to one or another so that you can deepen the clarity he was giving me a prophecy for the next 25 years and even though this body has been trailing around the world it does feel we are able to connect digitally but it's also we're here all together and it's kind of like a prophecy I know that Hugo wanted to move to this area and I think that's definitely in Benito's mind he likes you he's a very powerful mind he's drawn you here we were laughing one time because Svava and I came over to check on the place and we came in the door and Benito greeted us and we said look at this he's got this whole place to himself with Zion and then we said no he has a cleaner a gardener and then one time recently we found out a woman came from Canada and was staying in Ajijic and then she came over here and she told me I met your dog I met your cat and I said now he's giving tours of the Casa de Milagros without even telling me I think he has like a side business going on too so just be careful he might have you here in some function showing movies yes yeah but it's describing the characters whatever he has to be yeah it's fun we have fun with it yeah well we're almost to nine o'clock so I think we've we've done very well this is I can feel all the prayers rising up yeah yeah so you can get a really good night sleep tonight and have sweet dreams and then tomorrow we have a breakfast meditation at 8 at 8 then we're going to have breakfast at 8.30 at 8.30 then we're going to have a session at 10 and then we will finish the session and go for lunch and then you can be let then you can we will let you know what's next beautiful yeah that's lovely so thank you all for coming and sharing your hearts and sharing your hearts we're very touched and honored yes thank you sweet 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 dreams sueños dulces for everyone thank you thank you thank you thank you thanks